Paloma Valencia acusa al gobierno Petro de dejar de pagarle a las EPS con el objetivo de quebrarlas. EPS Sura, Sanitas y Compensar le enviaron una carta al gobierno nacional advirtiendo serias dificultades para seguir en funcionamiento. Luego de que tres de las EPS más grandes del país lanzaran una grave alerta donde le advierten al gobierno que habría una seria dificultad de prestar los servicios y continuar con sus operaciones después de septiembre, la polémica en contra del presidente Gustavo Petro se desató. Y no es para menos, ya que la EPS Sura, Sanitas y Compensar, las cuales cuentan con 13 millones de colombianos afiliados, manifestaron estar en una situación desesperada, tanto que reconocen que no cumplirán al final de año con los indicadores financieros exigidos por el gobierno. Los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8% respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema. Para hacerlo, ha debido tener un ajuste adicional del 5,7%, señala en la carta enviada al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. En ese sentido, las EPS advirtieron que, de no tomar las medidas pertinentes, sería difícil prestar los servicios de salud y no verían posible avanzar con sus operaciones más allá de septiembre de este año. Razón por la cual nos veríamos en la necesidad de convocar a nuestras juntas directivas para evaluar los posibles escenarios que como gobierno nos plantean y tomar las respectivas decisiones del caso. Y agregaron que, es necesario mencionar que tanto Sura como Sánitas y Compensar no cumplirían con los indicadores financieros al finalizar el año en curso, pues en los dos últimos años se ha agotado un capital cercano a los 400 millones de pesos en el caso de Sura, 415.500 millones, en el caso de Sánitas y 278.700 millones para compensar, los cuales fueron construidos durante los 30 años y 23 años de su existencia. Ante esta situación, diferentes sectores se han manifestado, entre ellos reconocidas figuras políticas como la senadora Paloma Valencia, quien responsabilizó al Gobierno Nacional por la crisis financiera que enfrentan estas importantes EPS del país. El Gobierno deja de pagarlas a las EPS para quebrarlas y obligar un cambio de sistema. Fue el plan que anunció la entonces ministra Corcho, crear una crisis, señaló la congresista del Partido Centro Democrático Paloma Valencia en su cuenta de X anteriormente Twitter. A este pronunciamiento también se sumó la congresista María Fernanda Cabal, quien lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro e incluso también a la primera dama Verónica Alcocer. Eso quería Petro, destruirlo todo. Ese era el cambio Petro y su esposa ha tenido en la Santa Fe, esa, la de los ricos. Luego intervendrán las EPS y comenzarán los pacientes a morir. Y la culpa será de los ricos. Siempre es así, manifestó la senadora Cabal en su cuenta de X.